De Cusco, ¿no? Ahí viene, ahí viene el carrito, ahí viene el carrito. Cuidado con los niños, Hugo. Cuidado, de Cusco. No. Hay un bebé ahí, Hugo. Cuidado, cuidado con las sillitas. No, 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 las sillitas. Oh, es necesario, Hugo. Los bañeros locos. ¿El que saluda? ¿O el que maneja? No, el que maneja, mirá. ¡Viene con sus hijas! Hola, amigos de todo el país y del mundo, bienvenidos. Aquí estamos, llegando a la playa con dos princesas. Hoy más que nunca, ¿cómo anda todo? ¿Cómo están ustedes? Maravillosos. Miren el lugar donde estamos un poquito más adelante. ¿Cómo te aplaudo, Hugo? En este áudito infernal. Lo vamos a apagar. ¿Cómo estás perdido? Ahí está. ¿Cómo andan, Nicolás? ¿Me están escuchando? ¿Cómo me reciben? ¿Me reciben todo bien? ¿Ustedes bien? Sí, te recibimos bien. ¿Estás con tus hijas? ¿Todo bien? Ahí va. Hugo, ¿los escuchás? A ver si los estoy escuchando. ¿Son tus hijas? Bueno, no los escucho mucho, pero aquí estamos, mis amigos. Estamos en un lugar maravilloso. Estamos en Costa del Este. Fue una playa realmente muy linda. Ha venido mucha gente y muchísimo público aquí. Ahora me parece que los escucho. Bueno, sí. Ahora me parece que los escucho. Sí. ¿Estás escuchando, Nico? Sí, perfectamente. Yo lo que me estaba preguntando es que todos estos días es que cuando vos aparecés la gente aplaude. ¿Y es porque estás perdido o porque aplauden tu llegada? No, aplauden porque estoy perdido. ¿Te imaginás? Te me tienen que subir en andas y aplaudir. Bueno, sí. Primero que el premio para el que me lleva en andas, ¿no? Imagínense con el peso. Bueno, un día espectacular, un día maravilloso. Un poco con nubes, un poco nublado. Ayer estuvo lloviendo mucho durante esta zona. Durante la noche paró un rato, pero llovió bastante en poco tiempo. El día está muy caluroso, lógicamente. Estamos en enero, terminando enero ya en los últimos días. Y una jornada de mucho calor. Hicimos esta entrada maravillosa en este auto que gentilmente nos sentieron aquí los muchachos del Parador del Este. También, por supuesto, los amigos nativos que también nos han tratado. Hay mucha gente. Gracias a todos por venir. Gracias a todos por haber venido. Están los chicos de la escuela de surf que estaremos hablando en un ratito. En este día maravilloso. En este lugar, en este lugar, las chicas que veían, sí, son mis hijas. Vení, Sarita y Ema. Mirá Sarita y Ema, como las tengo acá. Son dos, las tengo controladas con el bozal. Acá está. Mirá, acá está. Sarita y Ema, para que las vean. Mucho no me gusta mostrar. Así que, fuera, fuera, fuera. Vamos para allá. Vamos, camina mucho. Uy, eso para mamitas están... ¿Cómo fuera, fuera? Ausentándose, paró un poquito. Ya está, ya está, ya está. Y me dicen tío, no me dicen papá, eh. Atención. ¿Cómo? Amigo. Bueno. Claro, claro. Y bueno, Nico, esto es así. Esto es así. Bueno, Nicolás. Quería contarte un poco de Costa del Este. Es una plaza relativamente nueva. Este balneario desde el año 66. Es espectacular caminar por sus calles. Hay relativamente pocas, las de la zona céntrica, asfaltadas, pero otras son sin asfaltar y se mantienen realmente muy bien. Y aquí es un lugar que tiene mucho bosque, mucho pino, mucho árbol. De hecho, la mayoría de las calles tienen nombres de árboles, de plantas, de flores. Y además también, por supuesto, mencionarles que este lugar, por su gran cantidad de forestación que ha tenido, por su gran cantidad de pinos, bueno, se la ha llamado, o se la llama, la playa del millón de pinos. Es impresionante realmente. Bueno, alguno vendrá a contarlos o no, pero no sé si habrá un millón, si habrá 900 mil, pero la verdad es que hay un montón. Hay muchos, muchos, muchos pinos realmente. Y estamos juntitos al mar con la gente en este lugar realmente espectacular, realmente maravilloso, porque es una playa que ha venido mucha gente durante estos últimos años y que se ha tornado bastante concurrida realmente. Un lugar muy, pero muy lindo, que nos ha recibido de la mejor manera y que forma parte de este partido de la costa que estamos recorriendo durante esta semana. Una temperatura agradable, calorcito, 33, 34 grados y estamos en un día muy especial porque hoy estamos todos nuestros compañeros, nuestros colegas, celebrando el cumpleaños de Zamba. Zamba es uno de nuestros técnicos que está del otro lado, bueno, y Zamba está hoy celebrando su cumpleaños, así que tenemos una tortita, tenemos festejo hoy a la noche. Amigos, ha venido mucha gente, vamos a charlar con algunos. Hola, vení, 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 no te vayas. ¿Cómo andás, bien? Bien. ¿De dónde sos? ¿Cómo estás? De Lanús. De Lanús, bien. ¿Hincha de Granate, no? Sí, más vale. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué te parece? ¿Por qué este lugar elegiste? Es hermoso. ¿Siempre venís? Siempre vengo, sí, sí. ¿Qué tal? Es hermoso. ¿Vindo? Muy tranquilo, sí, sí. ¿Por qué lo elegís? Porque me encanta, es tranquilo. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a elegir gente que por ahí tiene... Vení, 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 no te escapes, vení. Bueno, contame, ¿de dónde sos? Está en Parley. ¿Y qué tal? ¿Por qué venís acá? Por la paz que hay, la tranquilidad, la gente, todo. ¿Y siempre Costa del Este? Siempre. Hay gente que te mira de todo el país, gente que está en este momento mirando de Ushuaia, la Quiaca, Mendoza, fuera del país. Le tenés que recomendar, sos el enviado del mundo para contarle por qué Costa del Este, por qué tiene que venir a Costa del Este. Está muy bueno, está muy bueno para andar en bicicleta, en cuatriciclo, es todo muy tranquilo. La playa está muy linda para jugar a la pelota, para estar con amigos, con la familia, todo. Prepará la pelota, prepará el fútbol y chicas, ¿qué tal? No se escucha nadie. Hay minas, ¿no? Sí. Hay levante. ¿Se gana? Sí, muchísimo. ¿Dan bolas? Bueno, disfrutaba, macho. ¿Quién pudiera tener 16 años? Mirá, aquel vergonzoso. Bueno, ahora vamos a mostrarlos a todos porque tenemos mucho tiempo todavía. Les quiero contar que vamos a tener, por supuesto, más de estas chicas que tienen acá. Vení, vení, mirá. Estas que están vestidas amarillas son de la escuela de surf, femenina. Todas mujeres, todas chicas, algunos varones. Bueno, me han dicho que eran de mujeres, pero hay algunos varones. Mirá, hay varios. Bueno, estaremos, por supuesto, hablando de la escuela de surf. Tenemos un invitado, Nicolás, Diego, Tamar, un invitado de lujo. Va a estar Iñaki Urlezaga. Iñaki, el gran bailarín, estará en minutos aquí con nosotros. Tendremos un mano a mano charlando un rato largo. Hablaremos también, por supuesto, de los distintos lugares que tienen que ver aquí con este lugar, con Costa del Este. Tenemos mucho, mis amigos, mucho para compartir con todos ustedes. Gracias por haber venido. Un día maravilloso. Bienvenidos a todos. Estuve a punto de no contárselo, pero se lo voy a decir. Tengo un currito así, viste, de ratos libres. Puse caballos allá. Acá, digo, están los caballos de Hugo. En un ratito les vamos a contar lo que son los caballos de Hugo porque vamos a andar a caballo. Les vamos a mostrar. Acá se pueden hacer cabalgatas. Se pueden hacer cosas realmente muy lindas. Y también les vamos a mostrar una kermés. Una kermés espectacular que han armado aquí, muy cerquita, con las carpas. Bueno, momentáneamente vamos con ustedes. Aquí estamos, mis amigos, con la gente. Ajustense el cinturón de seguridad. Empieza el show. Esto es vivo en Argentina. Para todo el país y para todo el mundo. Saluden. Adelante. Regresamos cuando lo dispongan. Desde Costa del Este, en vivo. Para todo el país y para todo el mundo. Gracias. Gríndanos.